Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El gran partido de ayer del Barcelona contra el Levante y sobre todo el arbitraje de Munuera pitando tres penaltis, dos por cierto sacados de la chistorra, sigue dando mucho que hablar. Pues bien, atención a la brutal reacción de Ousmane Dembélé al pitar Munuera el tercer penalti. Tremendo, fijaos en la reacción de Dembélé, a Ousmane le dice a Munuera, tres penaltis, tres penaltis, el crack francés sorprendidísimo. Total, ni así logran vencer al Barcelona. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre somos los mejores y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.